Party mezclas con Ricky DJ Party mezclas con Ricky Party mezclas con Ricky ¡Suscríbete al canal! 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 Otra de tus juguetes No sos un mio tan loco Tus amigas tan bien ricas No te hagas la guajira Deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la Pa' la discoteca, vamos Vamos pa' la, pa' la, pa' la Pa' la discoteca, vamos Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Ahora yo no quiero agua Yo quiero beber Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero bebida Ahora dame un trago Un trago a la roca Nadie me ame Un trago Un trago a la roca Ahora dame Un trago Un trago a la roca Nadie me ame Un trago Un trago a la roca Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te sacó la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socios Ay, mi madre, mira, qué clase de entrega Ella se hace la, la Santa Amarilla Nosotros somos locos y ustedes están bien ricas No le haga la guajilla, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca I think y'all havin' a good time out there Quiero barri la vieja, don't stop the party Quiero barri la vieja, don't stop the party I'm from the city where they stretch, yeah like slinkies And now I'm doin' shows in Helsinki I know what y'all thinkin', y'all thinkin' That you can out-think me, but you can't flank me I'm out for the Benjis, Frankies, you know Just cause you ain't me, don't hate me As a matter of fact, you should thank me Even if you don't, you're welcome, young kids Digger, 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 zow Who got the keys to the world now? Just truly, blah, 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 blah They can't, they won't, they never will Stop the party They can't, they won't, they never will Stop the party I think y'all havin' a good time out there Yeah, 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 yeah Quiero barri la vieja, don't stop the party Yeah, yeah, yeah Quiero barri la vieja, don't stop the party I'ma give it to you, ah, ah Now give it to me, ah, ah I'ma give it to you, ah, ah Now give it to me, ah, ah I'ma give it to you, ah, ah Now give it to me, ah, ah Get funky Get funky Now stop Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini tacón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini tacón Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso Solo pensando en K.L. Apeso Que mujer yo tan más linda mira Como se mueve me alegra la vida En cada vista ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película Esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como Iris Chacón Quiero ser ladrón de su corazón Le dije negra mamita brega conmigo Te quiero como el aire que respiro Tiene un menejito de bomba Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso es lo que me gusta Lo que me gusta me rompiste el corazón Ay que mujer más linda Con tu mini tacón Me dejó encendido Así que me gusta a mí Ay que tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo si feo Tú me rompiste el corazón Ay que tragedia Parece como Iris Chacón Pero que novela Dios mío Cada madrugada bailamos juntos Me dio la gana adorarte mucho Te di teléfono pa' que me llames Al otro día te entregué la llave De mi corazón y mi apartamento Te hice reina de mi ambocentro Y una pensé que era traicionera Tratándome como tierra Esto es película Esa mujer se puso a robar Llevo la plancha y televisión Y no pensé que era el mejor sillón Todo mi disco de Nelson Net Hasta el reloj de la pared Me llevo todo por mi mala maña Después arrancó la piraña Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso no te ve hacia nadie Tú me rompiste el corazón Ay que mujer más bandida Con tu mini tacón Me dejó plantado Así que me gusta a mí Ay que mujer más falsa Cuando tú te mueves así Tú eres una traicionera Me lo pico el corazón Y yo te quería mucho Parece como irichaco Matinero tráeme otra Que estoy sufriendo aquí Asesina Te llevaste a los míos Pero eso no se queda así Tú me la vas a pagar Y ahora Y ahora El hombre más famoso de la tierra Fulanito de tal Espera Espera Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Me hace perder la calma Hey mamá Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame Si te fuiste con el otro Es porque él te quiere más que yo Ahora Él te quiere más que yo Bueno Porque te coma así ripiaíta Recuerda que me enfermaste Me enfermaste con tu traición Tengo todo Cállate No me digas nada que yo te di Un avión así como tú No vale la pena Si te vas Que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Ráscame aquí que me pica ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo Yo Yo me lo buscaba como un animal Pa' darte todo lo que tú querías Me lo agradecía Te voy a desear una cosa bien buena Que te lleve el diablo Ojalá que te va a dar Vaya bien